Jessica, ahí está, quedado risa. Bueno, se ha reído lo que le ha contado Yidá, a ver, vamos a ver si... Eso quiere decir que es bueno tu chiste. O se ríe de cualquier cosa, de repente. Vamos. Ahí está. Vale a soplar, ¿ah? Primer acto. Primer acto. Agua. Segundo acto. Un pato. Un pato. Tercer acto. Tercer acto. Tomar. ¿Qué? Tomar. ¿Qué se rió? ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? Agua para tomar. Agua para tomar. Agua para tomar. Agua para tomar. Anda para allá, hijita. Anda a tomar agua. Muy bien. Agua para tomar. Agua para tomar. Agua micro.